Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Imperator Rome. Empezamos ya los diarios de desarrollo, la versión 2.0 que sabéis que va a retomar, va a rehacer bastantes sistemas del juego en aras de convertirlo por fin en un gran juego y de que vuelvan los jugadores este tipo de cosas. Y hoy nos presentan el rework de la interfaz, un poquito los procesos que se han llevado a cabo, un poco la mentalidad con lo que se han hecho. Nos presentan a Jiroro, que es el diseñador, o es la persona encargada de diseñar la interfaz nueva en Imperator Rome, que lleva en Paradox desde noviembre de 2019, así que entiendo yo que se habrá dedicado casi en su totalidad a este trabajo, porque quiero decir, tampoco es tanto tiempo, o sea, es apenas un año, ¿no? O habrá ayudado quizá en Cruiser Kings 3 y ahora estará en Imperator Rome, algo así supongo, ¿no? Dice que es UX, ¿no? Que dice que es diseñador de UX, dice el sistema, bueno aquí ponen un meme, ¿no? Los desarrolladores del sistema es muy intuitivo, los usuarios sabrán qué hacer y los usuarios pues están ahí colgados haciendo el mongolo, ¿no? Bueno, dice que normalmente la UX y la UI se mezclan, la UX es la interfaz, la experiencia de usuario, y los diseñadores que se dedican a esto en Paradox se centran en agrupar y presentar información, teniendo la perspectiva de los jugadores en cuenta. Quieren hacer que los juegos sean cercanos a los jugadores y diseñar las experiencias con un flujo que se siente intuitivo y natural, aunque a veces pues no lo consiguen del todo, así que gracias a los usuarios del juego, a los clientes por el feedback, y cualquier, bueno, se han introducido bien los conceptos propiamente, la información está bien colocada, ¿cuáles son las expectativas de los jugadores en este sistema? ¿Están los colores, perdón, los iconos y las palabras utilizadas de una manera buena durante todo, por todas partes en el juego? Analizan y más tarde colocan las cosas en su lugar diseñado en la interfaz, utilizando las piezas que tienen de sus artistas de interfaz que estos han creado, así que se dedican a la interfaz, pero no crean los esquemas de colores, los ornamentos o las texturas, o sea, la gente que hace UI son los que hacen un poco los dibujitos, por así decirlo, y la gente que hace UX son los que piensan dónde los colocan o cómo está todo puesto, ¿no? Rework al interfaz. Está finalmente sucediendo, señores, damas y caballeros. El rework de la interfaz ha sido su objetivo principal desde que empezó a trabajar en Imperator. Tanto esta persona como su pequeño equipo de Estocolmo han estado trabajando en las sombras durante un tiempo y querían tomarse un tiempo en darse cuenta cuál era la nueva dirección e identificar algunos de los problemas que estaba sufriendo el juego, ¿no? Resumiendo, su misión en cuanto a interfaz fue reducir la cantidad de información que mostraba esta interfaz para que fuera, que se viera como la más útil y que estuviera mejor organizada, y precisamente reorganizarla, sin necesariamente reducir la información a la que se pueda acceder, pero que esté mejor colocada. Si eliminaban algunas partes del juego nuclear, el juego no sería Imperator Rome nunca más, así que es un desafío divertido. Sus prioridades principales y personales para esta persona eran más arte, es decir, tener más arte refuerza el sentimiento de inmersión, sin dejar el gameplay o la funcionalidad atrás. Consistencia visual, introducir un lenguaje visual que hiciera una distinción entre qué era clicable y qué era no, por ejemplo, entre otras cosas. Y finalmente, pestañas y cabeceros que agrupasen información. Y ahora que ya se ha anunciado la 2.0, ya tenemos el anuncio entre nosotros, lo vimos la semana pasada, finalmente, pues podemos entrar a ver algunos detalles. Por supuesto, todo esto sigue en desarrollo mientras hablamos, y el desarrollo final será algo bastante diferente de lo que veremos, bueno, algo diferente de lo que vemos en las capturas. Empecemos con probablemente la pantalla, la ventana más ocupada de cosas que había en el juego, que era la de provincias y territorios. Aquí la estamos viendo en su versión actual, que es la de izquierda, así como una versión de desarrollo, que es la de la derecha. Conocemos estas vistas. Lo que hice primero fue analizar qué es lo que teníamos, qué es lo que significaba cada cosa y a dónde pertenecía cada una de estas cosas. Usualmente creamos vectores, iconos de vectores sin colores, de baja fidelidad, para evitar ser distraídos por la parte estilística en esta parte del juego. Y tras identificar algunos problemas que queríamos solucionar, ya es momento de colocar cada cosa en su sitio. Agrupar las piezas para añadir algo de estructura, y finalmente acabamos con esta vista que estamos viendo aquí. Juraría que este fragmento de arte aquí, juraría que es nuevo. No pondría la mano en el fuego por ello, pero juraría que esto es nuevo. Pero bueno, por supuesto, la interfaz es totalmente distinta. Y una vez se le añade algo de magia oscura y misteriosa, llegamos a la versión actual, implementada por, o esta versión o por Argeo, en el juego. Y aquí lo tenemos. A ver, ¿qué os vas a resaltar? Pues que ya vimos en el diario de desarrollo previo. Tenemos una pestaña de la guerra, que yo dije que era relativa a los bárbaros y tal, pero es de la guerra, ¿vale? O sea, que esto habrá que tenerlo en cuenta. Pestaña de edificios, pestaña de población, y aquí abajo tenemos un botón para las maravillas. El sumario aquí abajo nos muestra la comida, los ingresos por comercio, la lealtad, los puntos de investigación, el malestar, el bien comercial que ocupa, la cultura, la religión, la cantidad de rutas comerciales, si no me equivoco, el nivel de civilización y el recurso que se produce en la providencia. En la parte de arriba, pues, nos indican si hay un sitio sagrado, qué tipo de terreno hay y qué tipo de asentamiento tenemos. Si es un asentamiento, una ciudad, una metrópolis. En la parte de arriba, pues, el gobernador. En la parte de la izquierda, entiendo que esto es su nivel de carisma, que nos dice que es un 14, ¿vale? Aquí ya nos está indicando el propio ojo qué nivel de carisma tiene. El edicto político que existe en la provincia, en este caso, pues, es el de autonomía local. La comida de la provincia, la lealtad. Esto es curioso, porque creo que es nuevo también. Bien, esto es el tipo de cultura, el tipo de religión y el tipo de población, pues, cómo está dividida toda la población en estas tres categorías. Los bienes comerciales que se están intercambiando en esta provincia. Las rutas comerciales presentes. Y, finalmente, pues, cuántos ingresos finales nos está dando esta provincia, esta ciudad, como la queramos ver. Este asentamiento de Idu. Bueno, porque esa es la provincia en su conjunto, así que interesante eso. ¿Vale? Y, finalmente, habíamos diseñado botones o colores para los botones en el Recuerda Interfaz. Todo lo que era clicable ahora tenía que estar resaltado de alguna manera, con la excepción de las banderas. En los botones de cabeceros, también, porque a veces, pues, se confundían mucho con el fondo de la ventana. En las provincias y territorios, seguimos teniendo las provincias arriba, el territorio abajo. Estas dos secciones tienen una clara separación, ahora sin nuestros cabeceros resaltados, creo que se refiere. Y algunas cosas han sido limpiadas y alineadas, como las barras de progreso. Por eso, los ingresos provinciales ahora están combinados en un solo valor, aunque seguiremos encontrando los ingresos por comercio y por impuestos desagregados, cuando pasemos el ratón por encima. Y los bienes comerciales ahora también tienen algo más de espacio que antes. La imagen de terreno tiene un formato más grande, para darle un poco más de enfoque, o sea, para que tenga como más importancia visual. Y en la parte derecha tenemos nuevas ilustraciones para mostrar el tipo del territorio. Y, por supuesto, las pestañas de población, construcciones y pestaña táctica. Vamos a la parte de arriba, que esto ha sido rehecho también. Han movido los botones a la izquierda, lo cual yo creo que está genial, sobre todo por despejar la parte de arriba y porque la parte de izquierda está guay. Ahora, voy a resumir cuáles creo que son. ¿Vale? Vale, a ver, el de arriba del todo es la pestaña general del país, la de nación. La segunda yo diría que es la de gobierno. La tercera yo diría que es economía. La cuarta religión. Quinta, cultura. La sexta es comercio. Séptima, militar. Octava, yo diría que son mercenarios y tal. Novena es diplomacia. Décima es tecnología, diría yo. Y las dos últimas, no sé decir que son la de personajes, diría yo esta última. Y la ultimísima de todas, quizá las misiones. Quizá las misiones. Sí, quizá las misiones. Eran la última pestaña en su momento, ¿no? Creo que sí. Bueno, algo así será, ¿no? Bueno, los dioses y los antiguos botones eran muy bonitos, pero era un poco difícil acordarse de qué dios representaba qué en la interfaz. Así que hemos ido por unos iconos planos en vez de eso. Y los jugadores pueden reconocer rápidamente cómo es el icono de la interfaz que quieren abrir. Y también hemos cambiado un poco el orden, porque para esta persona pues tiene más sentido como está ahora. Y al abrir los iconos de la interfaz nos destacarán que son, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos viendo un vistazo general a la nación. Un vistazo a la nación, que de hecho se han movido aquí las... Se han movido aquí varias cosas. Se han movido aquí las decisiones nacionales, lo cual creo que está bien, tiene bastante sentido. No sé si hay alguno nuevo, pero bueno, aquí vemos la información general, pues como digo, las poblaciones y cómo están divididas culturalmente, religiosamente y en clases sociales. Las ganas de revelarse que hay, las ideas nacionales que hay, tipo de gobierno, qué bonos nos están dando. El rango de gobierno, el patrimonio que tenemos, lealtad en general, malestar en general, nivel de filtración en general, total de población, total de asentamientos y cuántas poblaciones desleales tenemos. Efectivamente aquí están las decisiones, que esto es una de las novedades grandes, yo creo. Asegurar la posición antigonida. Creo que hay alguna cosita nueva. Abrazar el panteón caanita, restaurar los talleres de Laurelion. La antología de filosofía, panoplia de Alejandro el Grande, sanción divina, ambición imperial. Proclamar una monarquía teocrática, una monarquía estatocrática o una monarquía plutocrática. En el 1.5 ya habíamos movido las decisiones al vistazo de la nación, ya que es una interfaz para el 2.0. Y ahora podremos seleccionar una decisión. Cuando seleccionemos una decisión podremos leer un poquito más sobre ella y activarla con un botón distinto. También tendremos acceso al vistazo a la nación haciendo clic en el botón de la bandera que hay arriba a la izquierda de la pantalla. Mola, o sea, aquí por ejemplo que está la bandera de Frigia. Podemos hacer clic en ella y accederíamos a este vistazo. Vistazo, o sea, que mola, 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 mola. Me gusta, porque eso es algo que está en el EU4, por ejemplo, y se echa menos aquí. Muchos de nosotros intentamos hacer esto todo el tiempo. Y sí, hemos visto cuánta gente lo intenta en los test de usabilidad y hemos visto comentarios sobre ello. Así que lo hemos añadido al rework del interfaz. También le han dado algo más de cariño al resumen este, al outliner, que es como un poco ledger también. ¿En qué sentido? Pues que tiene un... O sea, se ve como con más impacto. La información está mejor empacada para que tengamos que hacer mucho scrolling, no tengamos que mover mucho el ratón. Y se le ha añadido algo más de consistencia para los botones que muestran o ocultan eventos en cola, etc. De hecho, parece que ahora es recogible, como el minimapa, que creo que no lo mencionan en el diario de desarrollo, pero el minimapa es recogible, aunque ya lo vimos en el diario de desarrollo pasado, así que eso. La nueva ventana de personajes, que ya sabéis que ya tienen una especie de trasfondo. Que supongo que, según la cultura, el país con el que estemos jugando irá cambiando, así que eso está guay. Y se van a resaltar más los botoncitos. O sea, que está guay. Relaciones familiares, esto es el tooltip. Cuando pasamos el ratón por encima de algún personaje, nos sale esta pestaña que nos da más información sobre él. Y estas ventanas han recibido bastante cariño, como el que hemos mencionado, en los objetivos del rework. Nos dice. Y sentían que los personajes tenían que tener un vistazo más personal. Y de hecho, han añadido una serie de trasfondos para los retratos de los personajes en esta actualización. Y detallando la interfaz de los personajes, así como los nuevos tooltips, podemos ver la versión completa de cada imagen. Mola, de hecho sí. Veamos la imagen completa, en este caso es como un campo. Bueno, pues esto es todo por esta persona esta semana. No nos dice nada de la semana que viene, pero nos pone un teaser de Argeo. Que aquí lo estamos viendo. La batalla del mar egipcio. Vale, he estado pensando un poco. ¿Qué puede ser esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí concretamente? ¿Vale? Porque esto es un teaser. Y yo creo que no se ve nada nuevo. ¿Vale? Había personas que decían que se estaban viendo nuevos modelos de barcos. Y que por eso íbamos a tener un DLC central en los diálogos. Lamento decir que estos modelos de barcos, ganas acceso a ellos con la edición deluxe del juego. O sea que no son nuevos. Y no se ve nada nuevo. O sea, una serie de barcos están enfrentándose a otros. Tenemos la disciplina. Tenemos el tipo de táctica que se está utilizando y que bonus se tiene. No hay ningún comandante de esta flota. De hecho se ve que aquí falta que haya retratos de alguien. No hay ningún tipo de comandante. Ni almirante ni nada. Pero lo único que por lo visto es nuevo es esto de aquí. Que parece que es el ancho de combate. Parece que han introducido un ancho de combate en el tema naval. Así que bien, supongo. Veremos qué tal. De todos modos no me parece esto como el Grand Teaser. A ver cómo funciona ahí eso. Si es el ancho de combate, pues el combate naval será exactamente igual que como es en Eurko en el Series 4. Solo que aquí hay tácticas y hay distintas unidades. Pero en principio yo diría que no me parece la gran cosa por la que he estado hipeado. Pero bueno. Nada, dejamos por aquí el vídeo, chicos. No pasa nada. Y nos vemos en el próximo. ¿Vale? Chao, chao.